En la grabación de CERUTV estamos junto a Gabriel Cárcamo. Gabriel, acaba de finalizar el partido, lamentablemente un empate en lo que alcanzó a rescatar el Eberto. Cuéntanos cómo te sentiste en cancha y cómo viste la acción del equipo. Hola, buenas tardes. Estamos tristes porque no veníamos a buscar eso. Teníamos muchas ganas de quedarnos con los tres puntos, de responderle a la gente, de responderle al técnico. Pero no pudimos. Nos anotaron un gol en el segundo, después tratamos de levantar el juego. Creo que lo hicimos, lo hicimos bien. Logramos empatar, pero no nos alcanzó. Y estamos muy desconformes con eso. ¿Quedó muy tarde quizás en la reacción cuando se vieron las desventajas? ¿Quizás mejoraron en los futbolísticos? ¿Lo sienten así? ¿O encuentran que hicieron un partido correcto entre todos? Creo que hicimos un partido correcto. No sé si reaccionamos tarde. Pero siempre quisimos buscar el partido desde el primer minuto. Y bueno, en el segundo nos hicieron el gol. Y quizás se vio una remontada mayor porque uno le pone un poco más de... No sé, hay más espacio. Pero nosotros hicimos el juego de buscar el partido durante todo el minuto. ¿No complica la ubicación donde están en la tabla de posiciones? ¿Les hace más difícil quizás su juego? Quizás te puede complicar porque se pone a pensar en que si pierdes otro partido puedes quedar más abajo, te puedes ir quedando, te puedes ir quedando. Pero en realidad tenemos que también tomar en cuenta que nos quedan dos partidos pendientes. Y que tenemos que saber sacarlo adelante. Y que estamos ahí, que estamos a punto de estar en la pelea de la Liguilla para la Libertadores. Y también estamos a un punto, no sé, de quedar en la Liguilla para el descenso. Gabriel, ¿cómo salimos de esta hora? Trabajando. Trabajando, ¿no? Trabajando y tratando de hacer las cosas bien en el próximo partido y en los que nos quedan pendientes. Gabriel, muchas gracias. Que estés bien. No, padre. Gracias. Gracias.